Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente a este miércoles 23 de septiembre de 2020. La administración de Daniel Ortega se copió y superó al presidente de Rusia Vladimir Putin con su ley para controlar financiamientos extranjeros. En Rusia la ley de agentes extranjeros que data de 2017 es directa contra ONGs y medios de comunicación que reciban dinero del exterior. Expertos en derechos señalan que por otro lado la iniciativa nicaragüense atropella la constitución política dado que además inhibe políticamente a los que se registren en ella por recibir algún tipo de recursos extranjeros. La vicemandataria de Nicaragua Rosario Murillo no dijo ni una sola palabra en su monólogo de este miércoles sobre la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros pese a que siempre atiza a sus simpatizantes a que respalden sus propuestas. Por el contrario reiteró su petición de penas elevadas para quienes cometan lo que califica como crímenes de odio. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, calificó de arbitraria, totalitaria y confiscatoria la iniciativa de ley de agentes extranjeros, que según el empresario puede crear un caos gigantesco en este país. Healy manifestó que usarán todas las herramientas que tengan a su para defenderse de este tipo de ley. La jueza sandinista de Yanira Traña del Cuscado de Bluefields declaró culpable por el delito de calumnia a la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. La periodista enfrentó la acusación interpuesta por ex trabajadoras de la alcaldía del Rama, que argumentaron sentirse aludidas en una nota sobre casos de corrupción en la comuna. Calúa calificó la sentencia como injusta y rechazó la criminalización del periodismo independiente. Los familiares de los presos políticos Cristian Meneses y Jader González, quienes denunciaron que el miércoles 15 de septiembre fueron agredidos a su ingreso al sistema penitenciario en Tipitapa, señalaron que han solicitado a las autoridades del penal verlos para constatar la condición en la que se encuentran, pero les niegan el acceso y se burlan de ellos, mostrándoles únicamente fotografías. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles la aplicación de posibles nuevas sanciones contra las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Trump lanzó su advertencia desde la Casa Blanca al momento que anunciaba más sanciones para el régimen de Cuba. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Gabriela Castillo.